Hoy tenemos compañía en Fórmula Fons, siempre está bien que alguien me acompañe en mis diálogos internos y sobre todo cuando tratamos de temas interesantes como prácticamente todos los que traigo aquí, ¿no? Está feo decirlo, pero es así. Hoy tenemos a Víctor, Víctor Abad, que ya le conoceréis todos porque es famosísimo, realmente es. Ya, el otro día te vi en Twitter, que presumías bastante y haces bien porque yo lo haría en tu lugar. Estás el número 9 de canales de influencia deportiva en este país, es pañita. Bueno, eso sí que me sorprendió bastante porque por número de suscriptores, pues no... No, ni de broma, me acerco a esas cifras y tú eres verme en un estudio que lo publicó Maldini en Twitter. Sí, 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 sí. Y que me vi yo en la foto originalmente y estaba como en el top 20 y ahora que estoy en el top 10 me parece fascinante. Pero bueno, sabes que... Pero, dejemos de alabar a Víctor. En ese top 10. ¿Quién está? ¿Quién está también? ¿Qué has dicho? No, que mereces estar tú. Ah, ay, qué bonito, Víctor, muchas gracias. Por una vez que me dices algo bonito y te interrumpo. Pero, aparte de alabar a Víctor, que se puede hacer en cualquier momento del año, ya le conoceréis, ¿vale? Canal F1 en YouTube, F.1 la web... Tiene muchas cositas, muchas son las que trabaja, pero también tiene una pasión en común conmigo, aparte de YouTube, aparte de crear vídeos para esta maravillosa plataforma... Que nunca falla, la verdad. O sea, no hay día que... Esto no hay día que falle, Víctor. Esto es una maravilla. Esto va como un reloj. No hay queja. No hay queja, no hay queja. Entonces, de lo que sí hay quejas, sobre todo de muchos equipos, de muchos directores de equipo y de mucha gente, y sobre todo del aspecto económico por la pandemia que tenemos ahora mismo en global, en el mundo, es de la Fórmula 1 y de su situación económica, ¿vale? Vamos a atravesar una crisis tremenda, es evidente, no solamente en la Fórmula 1, en todos los aspectos de la vida, pero hemos tenido una serie de ideas, ¿vale? Una serie de ideas para hacer una Fórmula 1, lo pone en el título, una Fórmula 1 low cost. Es decir, una Fórmula no low cost no quiere decir empezar a correr en furgonetas, ¿vale? Una Fórmula no low cost en el cual podamos reducir gastos que quizás sean innecesarios para la Fórmula 1, que los consideramos así, pero sin perder el glamour, la esencia de lo que hace a la Fórmula 1 ser tan especial, ¿vale? Entonces, Víctor ha traído una serie de ideas, yo he traído otras, yo soltaré una, la debatiremos, la soltaré a otra, tal, e iremos por ese rollito si a Víctor le parece bien y le parece correcto. Me parece correctísimo, porque al fin y al cabo es algo que desde sus casas los magnates de la Fórmula 1 están pensando, están tratando de cortar por donde sea, viéndose la situación en la que se van a encontrar. Y bueno, es cierto que son ideas que hemos tenido tú y yo desde nuestras habitaciones y sin pensar en muchos aspectos, no se tendrá que tener como estas son las grandes propuestas que proporcionan estos dos, pero me parece interesante ver qué puntos de vista tienes tú y cuáles tengo yo. O sea, creo que ninguno de los dos tenemos la carrera de economía hecha, ¿vale? No somos economistas, no sabemos cómo planificar esto y entendemos que el problema es gordísimo. Pero tenemos una serie de ideas que algunas incluso está barajando la propia Fórmula 1 ya, en mi caso por lo menos, que creemos que pueden ayudar. Igual no, ¿vale? Igual no, esto lo escucha un economista y se echa la mano a la cabeza, pero sinceramente no me parece una locura. Vamos a empezar, ¿vale? En mi caso voy a empezar yo con una idea que se está barajando, ¿vale? Se está barajando y me gusta bastante porque creo que puede hacer tanto probar cosas nuevas, formatos nuevos, que quizás sea un año para probar formatos nuevos, como conseguir ahorrar bastantes costes, que sería, Víctor, las dobles carreras. ¿Por qué? ¿Vale? Primero, por ahorrar costes de transporte y logística. Eso es lo primero. Si tú haces dos grandes premios en el mismo circuito, te ahorras transporte, te ahorras logística e incluso, bueno no, esa me la guardo para después, que va a mezclar dos, pero te ahorras transporte y te ahorras logística. Es decir, dos grandes, dos carreras en Silverstone, es donde más se está hablando. Una, aunque sea una semana, otra la siguiente semana, que ahora sí eso lo debatimos, es una forma de hacer más rentable todo y de además, y de además, no perder quizás ese dinero de las teles, ese famoso dinero de las teles, de que si no llega a haber 15 grandes premios, se pierde bastante, no sé si el 50% o así. ¿Qué opinas, Víctor? Yo lo entiendo de cierta forma, lo veo lógico, y además como medida, digamos, de emergencia, lo vería normal y aplaudiría la decisión de la Fórmula 1, por al menos intentar mantener ciertos grandes premios, que no haya una gran ausencia de circuitos, por cancelaciones o por lo que sea. Pero no sé si lo acabo de ver, porque al fin y al cabo es, no sé, a lo mejor es por costumbre, a lo mejor es porque ha sido así toda la vida, tanto aquí como en otras categorías, simplemente hemos visto repeticiones en los mismos circuitos durante un mismo fin de semana, en categorías pequeñas, como pueda ser la Fórmula 2 o la Fórmula 3, y a lo mejor es por eso que me da la sensación de que es algo característico de categoría pequeña. Es como si, por ejemplo, yo qué sé, en partidos de primera división, si van, yo qué sé, esto es inventado, pero si, por ejemplo, juegan contra un equipo por partida doble en la temporada, como local y como visitante, es como decir, bueno, pues ahora que están estos dos equipos, pues que el primer partido contra este equipo se juegue este fin de semana, y la semana siguiente se juegue contra el mismo equipo que ya está trasladado en el mismo estadio. Esto es como, no sé, no lo acabo de ver. A ver, yo, obviamente hay que decir que esto no es una medida que yo aplicaría si no estuviéramos hablando de algo excepcional, ¿vale? O sea, yo esto a mí, por lo general, no me gustaría, y muchísimo menos en el mismo fin de semana, ¿vale? Yo si esto se hiciera, yo lo haría una semana y la semana siguiente otro gran premio. No me meto a discutir que quizás sería original y diferente, en el caso que se puede hacer, si hacer el circuito al revés o tal. No entro en eso, ¿vale? Porque me parece más complejo. Yo haría las dos carreras iguales, o sea, con entrenamientos, una sesión de entrenamientos o lo que sea, una clasificación y una carrera una semana, y en la semana siguiente quizá a lo mejor reducir los entrenamientos, como ya quitarlos, y otra clasificación y otra carrera. O sea, yo lo haría así, ¿vale? Para mantener esa tradición. Evidentemente traicionas un poquito el principio de tradición, porque el concepto gran premio en una temporada es único. O sea, es la magia de la palabra gran premio. Te necesita pensar que es el gran evento que sucede en un sitio puntual una vez. Hacer dos, ¿cómo llamarías al segundo? En el caso de Silverstone es fácil, ¿vale? Al segundo lo llamas Silversthu, pero en el resto es bastante complicado. Ya estaba pensando en qué momento ibas a colar el chiste tan malo. Es que es buenísimo, es que es buenísimo. Es terrible, pero bueno, sí, es lo que había dicho antes. Partamos siempre de la base de que en este vídeo se van a proponer temas, ideas, tratándose de la situación en la que estamos. Evidentemente, ya te digo, cualquier decisión que tomen la voy a aplaudir por parte de la Fórmula 1 por intentar mantener el espectáculo. De eso estamos de acuerdo y si se hace así, pues mira, es lo que hay y se ahorra, como bien dices, en transportes, en logística, con los mismos trabajadores. Si, por ejemplo, lo hacen el mismo fin de semana, pues ya les... A lo mejor estarían más pluriempleados y tendrían más trabajo y demás, pero te ahorras el pagarles otro viaje y otro sueldo para la semana siguiente. Y es eso. Y quizás es lo que dices tú, que hay solo un gran premio. Y entonces se pierde un poco como esa epicidad, esa exclusividad de decir, hay una carrera. Todo el trabajo que estás haciendo en este circuito se decide en la carrera, la única carrera del domingo. Si, por ejemplo, además se hace el mismo fin de semana, es como, ¿qué carrera tiene más valor? ¿La del sábado? ¿La del domingo? Yo el mismo fin de semana sí que no me gustaría nada, ¿eh? Eso sería terrible para mí. Entonces sí que lo vería yo, como bien dices, si hubiese una carrera una semana y otra carrera al mismo circuito a la semana siguiente. Y parrillas invertidas tampoco, ¿eh? Yo, o sea, eso me parece el categoría inferior. O sea, yo creo que parrillas invertidas no. Ni parrillas invertidas, ni diría yo circuitos al revés. Sí que es cierto que sería curioso de ver, sería un reto para los pilotos, pero también hay que entrar en el tema de que hay circuitos que no están preparados para eso. O sea, por ejemplo... Y ver curvas con conos no mola. O sea, ver curvas con conos... No, y es eso. Curvas donde a lo mejor, tomando la normal, pues hay una amplia escapatoria, que hay barreras preparadas por si tienes un choque frontal o lo que sea. Y hacerla al revés y que simplemente tengas un muro al lado sin nada de protección requeriría también un trabajo del circuito de logística también. Al final gastas en reformar el circuito para ahorrar gastos de lo otro. Vale, pues esta era mi primera idea. Creo que en general estamos de acuerdo en que como medida excepcional, que al final todas van a ir por ahí, más o menos. Yo tengo una que la dejaría para siempre, luego la comentamos. Pero en principio como medida excepcional, pues oye, estaríamos de acuerdo. Víctor, tu primera idea, o las que tengas, no sé cuántas tienes, ni te he preguntado. A ver, creo que las mismas que tú. Hostia, qué guapo. Vale. Maravilloso. He abierto el móvil, perdón que me va muy lento, preparación absoluta para este vídeo. Y en la primera idea, lo primero en lo que he caído yo, ha sido en eliminar, de cierta forma, los hospitalities. Este es un gasto para cada equipo que me parece descomunal. Yo he tenido la fortuna de estar en un paddock y pude entrar, por ejemplo, al hospitality de McLaren. Y eso es una absoluta barbaridad. La de gente que necesitan ya para la instalación y para el mantenimiento, porque en cada planta hay como tres plantas y tienen a los trabajadores allí. No sé cuál sería la mejor opción, porque, por ejemplo, sí que es cierto que si buscamos, por ejemplo, porque algo tiene que haber, evidentemente, para los VIP, para evidentemente todo, tiene que haber algo. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que hay en circuitos como Abu Dhabi, en circuitos como China, donde ya el propio circuito ya te da esa infraestructura y ya los equipos se aclimatan un poco a lo que hay. No sé hasta qué punto, por ejemplo, esto sería viable en circuitos de Fórmula 1, porque, al fin y al cabo, por ejemplo, pensemos en el paddock del circuito de Barcelona-Cataluña, hay un montonazo de carreras más y, a lo mejor, hay categorías donde no hay edificios, por ejemplo, suficientes para todos los equipos. O sea, tú estás hablando de hacer como un edificio fijo, digamos. Sí, pero si va a ser, por ejemplo, circuitos... Es que es muy complicado, pero si van a ser circuitos que tienen una amplia relación ya muy larga con la Fórmula 1, mucha tradición y demás, de que la Fórmula 1 siempre va a ese gran premio, yo no me creo que, de lo que cuesta el canon de cada gran premio, cada año, no me creo que la Fórmula 1 no pueda ayudar a ese circuito a la construcción, no que hagan grandes obras como en Abu Dhabi, que el paddock eso es una barbaridad, pero que haga algo permanente, digamos, y que incluso esto le pueda ayudar a la Fórmula 1, no solo para esta temporada, sino a largo plazo, a la Fórmula 1 y a otras categorías que se puedan instalar. Sí, quizás rollo construcciones prefabricadas, a lo mejor, evidentemente bien decoradas, que no sea algo cutre, que... A ver, yo esta la veo complicada, o sea, me gusta, me gusta, me parece ideal, es verdad que se tiene que tirar muchísimo dinero ahí, pero también es verdad que cumple una función que creo que nosotros desde fuera, aunque tú has estado dentro más de una vez, pero relativamente fuera, igual no crees que es una... son sitios donde se desarrollan acciones de marketing y de relación entre profesionales, digamos, y cerrar contratos y cosas que quizás, si tú quitas el concepto hospitality, desaparecen, o sea, parece que el hospitality es como ese sitio donde, pues vamos a ver si firmamos a este piloto para el año que viene, si vamos a... que lo entiendo, y creo que igual se puede reducir mucho el lujo que pueda tener un hospitality, o sea, pues si hay que quitar los jacuzzis, pues mira, oye, porque Kimi Raikkonen se bañe en una bañera un fin de semana, tampoco va a pasar nada, quizá, ¿no? A cambio de mantener la categoría, pero yo creo que ese concepto de lujo, igual si quitas el hospitality o no haces algo a ese nivel, puedes perderlo y convertir a la Fórmula 1 en una categoría más, o sea, poner el mismo, para que te hagas una idea, poner el mismo hospitality a un equipo de Fórmula 3, ¿vale? O sea, dejar ese edificio fijo, un equipo de Fórmula 3, que un equipo de Fórmula 1, creo que la Fórmula 1 perdería bastante, pero entiendo la lógica, ¿eh? Puede ser, pero no sé, es que vemos casos también en el caso del Gran Premio de Australia, por ejemplo, y el Gran Premio de México, que se ven unas construcciones, que yo no sé si las del Gran Premio de México son permanentes, creo que no, pero son edificios que son hospitalities, porque allí ya América ya no traen los hospitalities que traen por Europa, y no sé, yo imagino que el Gran Premio de México también harán acuerdos comerciales y también se reunirán, es buscar la forma, digamos, de que sea algo como prefabricado o con cierta facilidad a la hora de construir, pero que sea digno para la Fórmula 1, porque también es cierto que, por ejemplo, si pierdes los grandes edificios que forman el paddock, lo único que hay de Fórmula 1 que no sea de la pista, del asfalto, se pierde. Ya, eso sí. Entonces, eso es lo que me chirría un poco, pero es que no te das la idea de la de trabajadores, la de coste, que es mantener esas instalaciones y hacer la propia instalación de cada hospitality. Cada vez que hay un Gran Premio de Fórmula 1, cuando se hondea la bandera a cuadros, cuando todavía la gente está en el podio celebrando, el paddock ya se está desmantelando. Porque imagínate la de faena que hay para empaquetarlo todo a tiempo y prepararlo si hay un Gran Premio a la semana siguiente. Entonces, a mí me parecería... O sea, solo montarlo es un desastre. O sea, solo montarlo es un desastre. Sin querer quitarle al lado deportivo, digo yo, yo creo que eso es de lo mejor o de lo más viable, pero se tendría que ver muchísimo. Sí, hombre, sí es verdad que se invierte mucho dinero quizá en gente que solamente se dedica a montar los hospitalities y a desmontarlos. Igual es un dinero importante que se podría ahorrar, ¿no? Quería quizá, a lo mejor, más en el gasto de los propios equipos, más que en el de la Fórmula 1 como entidad, ¿no? Sería una forma más de ahorro de equipo por equipo, ¿no? Si algún equipo quiere seguir manteniendo su hospitality, pues oye, tampoco se le podría decir nada. Pero que si lo aprobara la Fórmula 1 o lo impulsara, estaría bien. Vale, pues me gusta, me gusta tu idea. O sea, la veo más complicada quizá que la mía, pero me gusta. Estoy mirando el móvil porque tengo ya la otra aquí, que también me la apunto en el móvil, porque tengo dos pantallas y me la apunto en el móvil, ¿vale? Porque soy muy listo. Todos los jugones se anotan igual. Sí, sí, exacto. Es una que para mí, yo esta sí que no la usaría solo de medida excepcional, ¿vale? Yo esta no la usaría solo de medida excepcional, pero aparte creo que serviría para reducir gastos, que es reducir duración de los GPs. No de las carreras, no de las clasificaciones, reducir sesiones. O sea, yo creo que con una sesión de entrenamientos libres, con una sesión de entrenamientos libres, igual en vez de hora y media, dos horas, si quieres, tendríamos de sobra los viernes para dejar los jueves, perdón, los sábados o incluso el viernes y sábado clasificación. Esto ya sería verlo, ¿vale? Quizá todo sábado y domingo y dejar el viernes libre, pero tener libre por completo un día, quizá, reducir sesiones de entrenamiento, ahorras gasolina, obviamente ahorras neumáticos, ahorras personal quizá, ahorras muchas cosas, te ahorras muchos gastos, las posibles roturas de coches y tal. Y aparte, haces que los ingenieros, porque yo siempre digo que la Fórmula 1 para que sea más divertida hay que joderles un poquito a los ingenieros, o sea, hay que complicarles la vida. Y con una sola sesión de entrenamientos, haces que no puedas sacar tantas conclusiones sobre cómo aclimatar el coche al circuito o lo que sea, y eso por lo general genera carreras más divertidas. Entonces, yo, no solo como ahorro económico esta medida, sino como medida que dejaría para siempre, sería reducir sesiones. Insisto, no sé si una sesión solo de libres el viernes, luego sábado clasificación, luego carrera el domingo, quizá tampoco sería justo, lo suyo es que la sesión de entrenamientos fuera el mismo día de la clasificación, y entiendo que sería un viernes sin ver coches rodar, pero yo pagaría quizá ese sacrificio por tener un mejor sábado y domingo. Sí que es cierto que en aspecto deportivo podría favorecer a haber carreras más impredecibles. El ejemplo más claro puede ser cuando vemos un viernes de entrenamientos libres donde está diluviando y ni en la primera ni en la segunda sesión de libres nadie se atreve a dar una vuelta, que llegan al sábado como pollos sin cabeza, en los entrenamientos libres, la tercera sesión, la última, van a muerte durante esa hora que tienen y ya se preparan con lo que pueden a muerte el sábado y domingo y además te aseguras más que el sábado cuando ves la Fórmula 1, ves más coches que nunca y están rodando a todas horas. Entonces sí que es cierto que eso en el aspecto deportivo incluso podría ayudar, pero no me termina de convencer el hecho de que si ya incluso hemos quitado días de pretemporada, que antes había ocho y ahora había seis, si ahora quitamos también más horas en cada gran premio, yo creo que a los ingenieros les gusta ser retados, pero tampoco una sobreexplotación. No sé, no sé, digo que no lo sé porque no sé cómo se vivirá desde dentro. No sé si con la reducción de tiempo que han tenido realmente se han visto muy afectados o simplemente han tenido que cuadrarse el trabajo o como sea. Yo reconozco que eso no lo he pensado, o sea, no he pensado en la parte de que, claro, tenemos muy poca pretemporada, eso es cierto, ¿vale? Yo doy por hecho que los datos de pretemporada ya los tenemos, ¿vale? Que quizá para esta temporada se podría aplicar, pero es evidente que yo aparte de todo esto y aunque sea un gasto, sí que añadiría más test en general. O sea, pero test de fuera de temporada, de acabar una carrera, que haya un descanso de dos semanas para el siguiente gran premio y que los dejen el lunes dar vueltas o algo. O sea, poder sacar más información, pero a lo mejor fuera del contexto de antes de la carrera, ¿sabes? Como después, por probar cosas, porque Pirelli puede desarrollar sus neumáticos o lo que sea, cosas así, me parecería bien. Pero es verdad que es un poquito putada para los ingenieros, claro, eso sí. Pues yo eso creo que incluso te lo compré. Y si es así, yo creo que hasta te lo comprarían ciertos equipos de Fórmula 1. Porque si ya en una pretemporada, cuando ya han hecho el gasto ya del transporte, de la instalación y demás, simplemente les das más días para... Si, por ejemplo, alargas, yo qué sé, si eliminas dos sesiones de entrenamientos libres por gran premio, pero en la pretemporada pones tres, cuatro días más, yo creo que incluso algunos te lo firman. Por llegar con más seguridad al gran premio de Australia, es decir, llevamos las cosas bien hechas y evitar de cierta forma que ciertos equipos empiecen la temporada a contrapié porque no han podido probar mucho en la pretemporada. Yo incluso creo que te lo probarían tanto eso como las pruebas entre la temporada que hacían el gran premio de España, el gran premio de un día para hacer alguna cosa. Claro, rollo esas. Esas igual también les interesaba, ¿no? Pues un par de días después de la carrera, tener ahí unos días que puedas tú tocar cosas para la siguiente carrera, lo típico, ¿no? A mí me gustaría, desde luego, ver más tanto que los coches, o sea, que los ingenieros y los coches, ¿no? Podrían dejar de evolucionar por... Aunque es verdad que este año va a ser un año en el que se va a evolucionar poco y el año que viene también, ¿no? Porque en principio ya han firmado el no evolucionar nada. Así que como medida excepcional, igual hasta en 2021 no sería una locura quitar los test de pretemporada. Si de verdad van a mantener los mismos... O sea, muy excepcional, ¿eh? Muy excepcional. O sea, porque al final algo va a cambiar seguro, ¿no? Pero si de verdad quieren mantener los mismos coches, igual no es una locura del todo. Como medida de extrema urgencia, que esperemos no tener que llegar a eso, ¿vale? O sea, una semana de test tiene que haber, por lo menos para que los pilotos nuevos no lleguen a Australia, ¿sabes? Y no sepan ni... Y como no conozcan ni al mecánico, ¿sabes? O sea, que tengan un poco de trato. Pero bueno, eso era mi última idea. Sí, evidentemente también todo lo que se proponga, en todo lo que hemos dicho, tiene acción-reacción, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en lo tuyo que acabas de proponer, por ejemplo, se eliminan dos horas de entrenamientos libres, pero se ampliará el trabajo desde la fábrica en parte de simulador, por ejemplo. También, ¿no? Desde el lado de ingenieros y pilotos. Entonces, hombre, yo creo que si ya tienen el simulador instalado ya y simplemente tienen a los trabajadores allí preparándolo, yo creo que ahorrarían más costes invirtiendo más horas en el simulador que en la pista. Pero bueno, al final también, por muy real que sea el simulador, no será lo mismo que estar en pista. Los ingenieros no se van a quedar sin su información porque son muy listos. O sea, son los mejores ingenieros del mundo, están aquí. O sea, que no van a saber buscarse las castañas del fuego. No, sacar las castañas del fuego, buscarlas en el fuego no tiene ningún sentido, creo. No. Maravilloso. Maravillosa. Pues... ¿Tu aportación? Yo tengo otra. Cuéntame. Que acabas de mencionar. Pero tranquilo que a los ingenieros no se van a quedar sin información. Yo creo que con mi propuesta algún ingeniero sí que va a perder un poco de... Pero vivir los ingenieros. Casi. Yo he propuesto... Y esto sí que es de reconocer que ha sido muy por encima que lo he puesto a decir. ¿Y si esto? Yo creo que me voy a dar cuenta de lo que realmente opino conforme lo estoy diciendo ahora. Vale. Porque no me ha dado tiempo ni a pensarlo mucho. Y con la cara que yo... Pero yo he pensado. Maravilloso. Yo he pensado en un límite de trabajadores por equipo. ¿Por qué? Es gran parte evidentemente de los costes de cada equipo. Me gusta porque tú has pensado en muchos aspectos. Que para quitar gastos de la Fórmula 1. Y yo he estado pensando en los equipos. Sí. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Pero bueno. Yo creo que así está bien complementado. Equilibrado. Y lo dicho. Límite de trabajadores en las fábricas. ¿Por qué? En el aspecto deportivo. Esto puede favorecer a la igualdad y demás. Que equipos como Mercedes no pueden contratar a todo el mundo. A todo el que se le antoje. Y mientras equipos como Williams estén con una plantilla más limitada. Eso favorece. A los equipos grandes les puede afectar por tema de obligar a despedir y demás. Pero yo creo que, no sé, quitándole, digamos, a muchos trabajadores, a los equipos de Fórmula 1. Les quitas gran parte del gasto. No sé hasta qué punto esto sería viable. Porque si ya los trabajadores de las fábricas están a tope con el número que hay todo el año. Yo no sé si ahora quitándoles personal van a estar más pluriempleados que nunca. Y van a estar desbordados de trabajo. Pero ¿de dónde recortas tú? O sea, de personal mecánico, de camareros, que también hay. O sea, por los equipos, de... O sea, ¿dónde metes tú la tijera? ¿Y cuánta tijera metes? Yo lo... Eso lo dejaría en manos del equipo. Yo diría, por ejemplo, un límite de 800 trabajadores. 700. No tengo ni idea. Eso lo tiene Ferrari, yo creo, ya. O sea, no... ¿No? No, a ver. Hay equipos donde, por ejemplo, en Mercedes no sé si superaba 2.000 trabajadores. Vale, estás contando a la gente de las fábricas. O sea, vale, 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 vale. Sí, 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 por supuesto. Pero ¿cómo controlas eso? O sea, no del equipo como tal que se traslada a los circuitos. Sí, pero ¿cómo controlas eso, tío? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que Mercedes tenga en Berkeley 100 personas o 500? A ver, lo controlas controlando el listado de nóminas que tiene el equipo como tal. Yo os diría, como Fórmula 1 a tal, a los equipos de decir, mira, tenéis un límite de que tenéis que contratar a 800 trabajadores. Ya os lo dividís como queráis, tal en el departamento de tal, tal en el departamento de tal. Y de esta forma es eso, impides un poco que equipos con poco presupuesto no se puedan permitir seguir trabajando más. Por ejemplo, creo que lo vimos en un documental, no sé si en la última temporada de Netflix, estaba en el tema de Williams, de que no podían trabajar en mucho más, no podían avanzar, no podían traer muchas mejoras. Uno, porque no tenían mucho presupuesto y dos, porque no tenían mucho personal para trabajar en ello. Entonces, eso es lo que trato de buscar también, porque indirectamente así, además de ahorrar costes, favoreces un poco la igualdad entre equipos. Eso ya, ya te digo, con lo que he dicho antes, lo he pensado así por encima 5 minutos antes de empezar el video. Igual es una absoluta locura lo que estoy diciendo. A ver, yo te lo compro, pero tal y como lo has planteado, da la sensación de lo que quieres es despedir a muchísimas personas, ¿vale? Que tienen un trabajo muy feliz y muy estable en equipos de Fórmula 1 y te los quieres cargar. Pero yo lo que haría es darle una vuelta a tu idea y reducir el personal que viaja a los circuitos. Eso sí, o sea, dejar ese personal en fábricas que al final es casi imposible controlarlo, porque como sabes tú, si uno no está en nómina porque le fichas para una filial y le tienes desde casa hablándote por... O sea, es demasiado... Y a uno lo tienes subcontratado y le mandas esto para que haga, es un lío. Me parece más sencillo decir, oye, todos los equipos tenéis límite de personas en el box, en el hospitality prefabricado que te has inventado antes, donde sea. 100 personas, no sé, no sé si 100 personas es mucha quizá por equipo, yo creo que no, porque entre que cuentas, mecánicos, camareros, digo mucho camareros, pero es que es verdad que siempre hay gente llevando platos y cosas a la gente, así que imagino que habrá bastante... A ver, y ingenieros, ingenieros, ingenieros de fija, preparadores físicos... Sí, 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 o sea, 100 personas hay por equipo. 100 personas o más. A lo mejor decir, pues 100 o 120. Todos los equipos, igual, ¿vale? A lo mejor hay equipos que tienen 80, pues ya está, 80, ¿no? Pero poner un límite. Yo ahí, en gente que se desplaza circuitos sí, porque al final es eso que te ahorras en billetes de avión, es eso que te ahorras en mantenimiento de las propias personas en el circuito, es eso que te ahorras en, yo qué sé, hasta los circuitos en personal de seguridad, cuanta menos gente haya. Además, en una temporada en la que vamos a ver casi todas las carreras, si tenemos suerte de que haya carreras a puerta cerrada, igual, gente, por ejemplo, de comunicación o de organización de eventos, no hace falta. De cada equipo, ¿no? Porque tú ahora ibas a un gran premio, a lo mejor tenías, pues, 5 o 6 personas en Mercedes, que te organizaban un evento con fans de Mercedes, eso no hace falta. O sea, puedes recortar personas, digamos, recortar personal en el circuito. Bueno, pero de todos modos, yo creo que ya el equipo como tal, que se traslada a cada circuito, yo creo que ya está bastante limitado, entonces no habría, digamos, mucha diferencia, no había un gran efecto con reducción allí en el circuito, porque lo que buscamos es algo que pueda realmente notarse en cada equipo y en la categoría. Yo de ahí, si hubiese que reducir el personal que se traslada al circuito, ahí es donde volvería a atacar yo con el tema de los hospitalities, que ahí sí que es un gran número de gente que se ocupa de eso. Claro, probablemente solo con lo de los hospitalities prefabricados que te has inventado antes, ya igual quitas 20 trabajadores por equipo. O sea, 20 o mucho más, o sea, ya te digo. Que igual son medidas compatibles, ¿vale? Y mira, pues si tiene que ir Michel Salgado a por el champán, ¿sabes? Andando, en vez de que se lo traigan, pues tampoco pasa nada, ¿no? Por un día que en el... Michel Salgado, que no sé qué hace como embajadores de la Fórmula 1, Heineken y demás. Ah, es embajador Heineken. Yo siempre le veo en los circuitos, pero no sé de qué embajador Heineken. Yo lo he visto en muchos actos promocionados por Heineken, que han hecho a veces con futbolistas y demás, que yo digo, mira que habrá futbolistas y Michel Salgado. Que yo soy madredista, ¿eh? Yo icono madredista, rompe piernas a muerte, Michel Salgado, mi soldado siempre, pero no entiendo. Yo sé que el Atleti y Michel Salgado nos hizo mucho daño, pero me hace siempre gracia verle por los circuitos los personajes famosos, que esa es otra. ¿Tú crees? Esto ya es un poquito off topic, ¿vale? Yo creo que nuestras medidas, digamos que nuestras medidas para... No sé si tienes tú alguna más, Víctor, yo personalmente. Estas son las dos que tengo más razonables, tú tienes esas dos también. Nuestras medidas para hacer que la fórmula nos haga un poquito más low cost, ¿vale? Y sin caer en el cutrerío, son estas. Ahora en comentarios vosotros podéis dejar las vuestras y tal. Pues yo cambiaré el champán por champín de hacendado. Pues también es verdad que te ahorras un dinero, pero no lo veo yo viable. Esas serían nuestras medidas, ¿vale? Si no somos economistas, pero yo sinceramente creo que son algo que ayudarían a aliviar un poquito la presión económica a la que se va a ver sometida la Fórmula 1 esta temporada. Pero que tenga que ser algo puntual para que en 2023, 2024, podamos volver a la Fórmula 1 tal y como la conocemos. Estaría bien, ¿no? Sería buena señal, significaría que ha vuelto el dinero, que al final es lo que hace falta, ¿no? Entonces, estas son nuestras ideas. Me voy a despedir dos veces en este vídeo, no es muy ético, pero lo voy a hacer. Estas son nuestras ideas. Tenéis la caja de comentarios abajo para dejar las vuestras. Tendréis el canal de Víctor también y un montón de cosas. Y luego ya veremos si hacemos otro vídeo en el canal de Víctor hablando de VIPs, ¿vale? Por ejemplo, hablando de VIPs y de gambas a la gabardina. VIPs y de gambas o de invitar a gambas como VIPs. Esa no te la has imaginado tú. Esa no me la he imaginado porque es terriblemente mala, Víctor. Bueno, pero hemos mencionado a Callita Brava yendo al bus de Renault. En fin, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis, tenéis mis redes sociales, por aquí saldrán. Espero acordarme y ponerlas en este lado. No, sí, las voy a poner aquí porque luego voy a dar efecto espejo al vídeo. Porque a mí se me vea al revés en mi webcam. Tú no sé si me ves bien, pero yo la veo al revés. Yo creo que te veo al revés. Bueno, no, 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 no. Me he fijado ahora en la camiseta, no. ¿Tú me ves bien? No te veo al revés. Sí, a ver, te veo fonts de Fórmula Fonts. Bueno, vamos a acabar este vídeo ya, tío. Venga, que estamos con Víctor. Es que somos muy tontos, nos liamos mucho hablando. Hasta aquí. Gracias a todos, nos vemos y ya está. Y seguimos Víctor y ya hablando y ya haremos otros vídeos en los cuales en su canal. A ver si se lia tanto en su canal cuando vayamos. Veréis cómo lo es. Es muy listo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.